Hola, 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 hubo una cierta fallita de reconexión hace unos minutos que estábamos transmitiendo desde aquí, desde el evento de la policía de Guinet, pero ya estamos de regreso y justamente voy mostrando las imágenes donde muchas familias se han dado cita desde muy temprano hoy aquí en este complejo de apartamentos en el condado de Guinet, precisamente para venir a beneficiarse con todos estos regalos que ahora se están y también ropa, esto es de parte de la organización, a ver, hay un problemita de reconexión, parece que está fallando la señal de internet, condado de Guinet, aquí en el condado de Guinet, les decía, en un complejo de apartamentos de la ciudad de Duluth, justamente las autoridades del condado se han dado cita junto con la organización sin fines de lucro de aquí de Atlanta, precisamente para beneficiar a miembros de nuestra comunidad, también a otras familias que tal vez ahora necesitan cierta ayuda para suplir sus necesidades en el hogar, y aquí podemos ver, tienen vestuario, también tienen alimentos, y pues desde muy temprano están por acá, van a estar aquí justamente hasta, según nos dijeron, hasta mientras duran las existencias, incluso zapatos hasta para niños, jóvenes, jóvenes, adultos, vamos a cómo está todo, todo bien, todo bien, aquí estamos este, regalando todo aquí para la comunidad, este, estamos bajando más cosas, hoy no nos vamos hasta que se acabe todo lo que traemos, este, así que los esperamos a todos, este, vénganse para acá. La dirección, la dirección, este, ajá, como este muchacho anda por todos lados. No sabemos ya ni dónde andamos, ni, pero ahorita les decimos la dirección. Bueno, es en Duluth, cerca de la 316 de la autopista, aquí en la calle que se llama Box Road. La dirección es 1475 Box Road, Duluth, los apartamentos se llaman Magnolia Point. Los Magnolia Point, y dice, van a estar hasta que duren las existencias, lo cual quiere decir un par de horas más, tres horas más, cuatro horas más, si viven cerca, tienen tiempo, vénganse, dense una vueltecita, tenemos más de 325 personas conectadas ahora mismo, dense una pasadita por acá, y aprovecha para saludar también a los representantes de la policía del condado de Winnet, que trabajan con la unidad de asuntos comunitarios, precisamente para tener tipo de acercamiento con las autoridades, y veo, hay bastantes cositas todavía, pero sobre todo aquí en la, muchos miembros de nuestra comunidad se han dado cita, se han dado cita a este día para poder, pues, beneficiarse. Hi, good. Ya tienen un buen rato de estar por acá, y me dicen que van a estar hasta que duren las existencias. A todos los interesados, ese es la, los departamentos Magnolia Point, en la Box Road, justamente cerca de la, de la, de la autopista. Desde, estos eventos siempre los están haciendo aquí en el condado de Winnet, bueno, y también en otros condados, justamente para beneficiar a las personas, en momentos en que tal vez, verdad, están pasando por, sobre todo relacionado con el tema de la economía, que sabemos de que, a veces, pues, a veces hay momentos de necesidad en la casa, hay comida solo para, para calentar, básicamente. Un placer, señora. ¿Usted vive por aquí? Sí, yo vivo ahí. Qué bueno, y... ¿Le gusta? ¿Le gusta este tipo de eventos? ¿Qué hagan para beneficiar? Me quedé sorprendida, porque yo no esperaba esto, pero sí, estuvo muy bueno. ¿Y cuándo se enteró? ¿Cuándo salí para afuera, porque iba saliendo de la building? Sí, aprovechó para venir a la televisión. Ay, para el carro rápido. Sí, bueno, me veo. Ok, muchas gracias. Disfrútelo, adiós. Ok. ¿O eso va a salir en la televisión? Ya está en vivo. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya salí en la televisión? ¿Ya se hizo famosa? Ya me hizo famosa, me salió en la televisión. Hola, ¿cómo está? Así es que ya saben, mi gente, son los apartamentos Magnolia Point, la ciudad de Duluth, Georgia, justamente van a estar aquí hasta que duren las existencias. Hagan tiempecito, dense una puertecita por acá, dense una pasadita, vean, a lo mejor necesitan algo que les puede servir para su hogar y para todo lo demás que a lo mejor necesiten, ¿verdad? Este es un momento importante para nuestra comunidad y pues para todas las personas, aquí no se pregunta absolutamente nada, no se requiere ni siquiera hablar inglés, usted pasa por la mesita y ahí va. Así es que, de todas maneras, hay representantes aquí de, tanto de la policía como de la organización One Power aquí en, que hablan español, que son bilingües y que le pueden ayudar cualquier otra duda, cualquier pregunta que tenga, cualquier inquietud y pues justamente, ¿verdad? En esta oportunidad, déjenme acercarme al oficial Matos también para que... Buenos días, oficial Matos, ¿cómo ha estado? El oficial es uno de los que trabaja en el tema de asuntos comunitarios con nuestra comunidad, él es directamente una de las caras que le ayuda a nuestra gente y pues en este día, él y otros de sus compañeros vinieron precisamente para beneficiar a nuestra gente y a ayudarles, pasen, salúdenlos y de paso llévense sus, la cosita que necesiten para su hogar, ¿verdad? Un poquito caliente definitivamente, pero solamente va a ser un momento que van a darse una vueltecita por acá, un momento, si está caliente, un momento, un poco caliente, va a llegar a 100 grados ahora, pero después de estas lluvias queda bastante húmedo y pues se siente más caliente todavía, pero aprovechemos, hagamos tiempecito, vénganse a darse una vuelta por acá, apartamento Monolia Points, vamos a tratar de acercarnos un poco para que vean el... para que vean el lugar y tengan una idea, ¿verdad? Van a estar acá básicamente hasta que duren las existencias, quiere decir un par de horas más probablemente, son estos apartamentos que están en la Box Road, los Magnolia Points, ahí está, Magnolia Point Apartments, Magnolia Point Apartments, cuando ustedes lleguen a la Box Road, esta es la calle, la Box Road, cuando lleguen acá justamente en la entrada van a ver el Canopy Azul, ya ustedes ingresan, van a ver algunas patrullas también, las patrullas están, pues básicamente para hacer de una manera segura y efectiva, esta entrega de víveres, esta entrega de vestuario, etcétera, etcétera, zapatos, tienen de todo. Pues esta es la clase de eventos comunitarios que la... que están haciendo junto con la organización One Power acá en el estado de Georgia, la policía del condado de Winnet, también la de Norcross y otras agencias están trabajando precisamente para ayudar a las familias en momentos que tal vez, verdad, se requiere algún tipo de asistencia. Y así están ahora, aprovechen, dense una pasadita, hasta que duren las existencias, nos decían. Esto quiere decir que probablemente estén acá tipo 2, 3 de la tarde, sí, calientes, sí, pero va a valer la pena. Hasta pancito, ve, para el almuercito y el desayuno y la cena. I'm sorry, we are playing. Ya saben mi gente, aquí su amigo y su reportero Mario Guevara para Mundo Now, recuerde, lo vio primero aquí, compartan este video y seguimos en contacto, vamos a estar un rato más por acá haciendo otras imágenes y les estaremos anunciando los próximos eventos también. Bueno, de hecho, déjame que me digan directamente ellos cuándo serán las próximas actividades que se avecinan porque, como les dije al principio, ellos tienen este tipo de actividades, la tienen de una manera frecuente y en diferentes lugares. Vamos a tratar de acercarnos para que nos digan más o menos cuándo se espera la próxima actividad y dónde. Porque estos son actividades que se preparan previamente y, pues, por lo general dan por aviso a los residentes. Yo sé que están muy ocupaditos, pero más o menos por aquí están preguntando cuándo y dónde va a ser el próximo evento. Los eventos, siempre estamos alrededor de toda Atlanta, estamos en North Cross, Decalde, Wynette. El próximo evento yo creo que va a ser en Litonia, pero vamos a tratar de, tenemos nuestras redes sociales que se llama One Powerhouse Latino, ahí vamos a poner dónde vamos a estar, vamos a poner la dirección, el horario del evento para que nos puedan seguir. Recuerden, One Powerhouse Latino, síganos y ahí se darán cuenta dónde vamos a estar. Estamos tratando de hacer muchos eventos con la policía de Wynette y la policía de North Cross, así que vienen muchos eventos, vienen muchos eventos y espérenos. Muy pronto, ya saben, ¿verdad? Estén pendientes en las redes sociales y muy seguramente cuando ya se acercan estas fechas, es importante para todos también, también habrá eventos de este tipo de, me imagino, por ahí hay tipos cerca de Thanksgiving, cerca de Christmas, también ustedes van a estar haciendo cositas similares, ¿verdad? Sí, sí, ahorita estamos planeando un evento grande que apenas, estamos planeándolo con Wynette y North Cross, que va a ser el, la fiesta de Halloween, por ahí como por el 25 al 30, lo vamos a estar planeando apenas, pero ahí vamos a tener buenos eventos que se vienen, como Thanksgiving, este, regalos de Christmas, todo, muchos eventos muy bonitos que se vienen y los pondremos en nuestras páginas para que nos sigan. Perfecto, de todas maneras, también estaremos, si es posible, ¿verdad? Haciéndonos presentes y publicando las actividades para que ustedes puedan saberlo con anticipación también y disfrutar de este tipo de eventos. Así es que aquí estamos, ¿verdad? Su reportero y su amigo Mario Guevara para Mundo Now, compartan este video, les dejaremos a ver las próximas actividades. Hasta pronto.